Más allá donde el sol levanta, en la tierra llena el confín, vive el padre del pueblo de Indochina, un pueblo que lucha junto a Ho Chi Minh. En Saigón, la montaña rusia, y los valles en silencio están, porque el joven y el viejo campesino luchan por la libertad para su Vietnam. Ho Chi Minh era un marinero, que una tarde regresó feliz, y encontró que su pueblo estaba triste, triste no era la esperanza de Ho Chi Minh. Ho Chi Minh, Ho Chi Minh. Ho Chi Minh se fue a la montaña, y su pueblo también marchó, y soñaba que su tierra era libre contra el enemigo y contra el invasor. Ho Chi Minh, Ho Chi Minh. Y creció como un mar gigante, cien y miles junto a Ho Chi Minh, florecían soldados para el pueblo, para dar la libertad para el Vietnam. Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Ho Chi Minh. Libertad gritan las banderas, y en la selva se oye una canción, es el pueblo que marcha a la victoria, paz y libertad serán para el Vietnam. Ho Chi Minh, Ho Chi Minh. Ho Chi Minh, Ho Chi Minh. Ho Chi Minh. Gracias por ver el video